Chupi 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 Mira esta cocinada mi mamá cocinaba Ya no decía nada Pan para asi de mi patio, super verde miren que bonita la planta de mi mama esta viniendo una tormenta tremenda ahi esta mi pileta que bonita las plantas de mi mama la voy a matar eh agua mas plantas mas planta mas planta mas planta mas planta mas planta mas planta una zapatilla tierra bueno creo que la voy a dejar porque esta viniendo un no se que onda miren 12 21 22 25